Comenzaría hablándote de un personaje bastante interesante. Aristófanes nació en Atenas, Grecia en el año 444 a.C. Él fue un escritor de comedia muy famoso en esa época y no es para menos. Fue el precursor de la sátira cómica. Para que te des una idea, es el escritor de la comedia más antigua registrada de la historia, llamada los acarnienses. Este sujeto ya traía el buen sentido del humor integrado en la sangre. Como curiosidad, él odiaba la retórica, que si no sabes qué es, te lo digo. Es el arte de hablar elegantemente o escribir con la intención de adular, conmover o persuadir. Eso es la retórica de Aristóteles. Digamos que el buen Aristófanes estaba a favor de decir las cosas de manera simple, sin rodeos y con humor cada que era posible. Ya sabes, nada de discursos complicados de mierda. Y por supuesto que él tenía una frase bastante interesante. La desconfianza es la madre de la seguridad. Guarda muy bien esta frase, ya que te será una excelente referencia para el resto del video. Desde hace un tiempo en YouTube están ocurriendo hackeos de canales, desde unos muy famosos como le sucedió en su momento a Fede Lobo, a Tepe Resurrection y cientos de canales más de todos los idiomas. Pero el problema de esto no solo es que sigue ocurriendo, sino que los afectados por estos ataques dicen no haber hecho nada extraño y que tenían habilitada la autentificación en dos pasos de su cuenta de Google. Lo cual se supone que es la máxima seguridad, porque si alguien tiene tu correo y contraseña para acceder, Google le dirá que se joda, a menos que pruebe que eres tú. De otra forma, no podrá entrar. Con esta información de primeras, cualquiera diría que los responsables de estos ataques son una especie de Dios o algo así. Porque cómo vas a entrar a la PC de alguien, robarle su canal y que la persona diga que no hizo nada raro. Pero bueno, como esto no tiene sentido, me di a la tarea de investigar, por eso en el título del video tienen la palabra investigación, cómo operaban las personas que hacían estos ataques y decirles lo que encontré para que se cuiden o cuando menos se quiten la curiosidad de cómo hacen esto. Pero sí, cuídense de estos sujetos. Comenzaremos por el principio. Lo primero que es evidente en todos estos ataques es que todos son iguales. Lo primero que hace el atacante al obtener acceso al canal es inmediatamente colocar todos los videos en privado, cambiarle el nombre y subir un video en vivo hablando de una promoción de criptomonedas, que consiste en que les mandes dinero a través de una página web y ellos te darán muchos bitcoins o ethers por muy poco dinero. Siendo realistas, esas criptomonedas son carísimas y nadie te las va a regalar. Esto, por donde lo veas, es una estafa. Tanto los bitcoins como los ethers al ser criptomonedas te permiten hacer transacciones a cualquier parte del mundo de forma completamente anónima. Nadie sabrá lo que estás comprando ni a quién se lo estás comprando o también si estás vendiendo, ya que no tiene intermediarios como las instituciones financieras. Con esta información que te di, todo empieza a tener sentido. Las personas que están detrás de estos ciberataques quieren estafar a los suscriptores del canal. No les interesa quedarse con el canal, ni mucho menos. Les bastan unos minutos para poder tender su trampa y sacar todo el dinero que puedan. Obviamente, entre más suscriptores tenga el canal, más rentable será para ellos. La cosa es que este tipo de transmisiones en vivo va en contra de todas las normas de YouTube, porque están hechas con la intención de hacerle daño a las personas. Entonces, cualquier tipo de video o transmisión de este tipo hace que te eliminen el canal o lo den de baja temporalmente. Esta es la razón por la cual le suspendieron la cuenta a muchos creadores. Porque siempre que pasa esto, YouTube hace una investigación para ver si es verdad que el dueño del canal usó de manera inapropiada los servicios de la plataforma. Y bueno, hasta aquí ya te expliqué el por qué se roban los canales, pero falta que te explique cómo lo hacen. Definitivamente no pueden haberse robado los canales mágicamente. O a menos que trabajen en YouTube y la gente de YouTube sea la responsable de todo esto. Ya, hablando en serio. Estas personas que se roban los canales hacen algo que se llama ingeniería social. Se oye muy sofisticado, ¿no? Es una forma elegante en el mundo de la informática de llamarles mentirosos profesionales, ya que construyen una historia de mentiras para que sea más fácil robar la información. No creas que fingen ser de Google o de YouTube y te dicen que por favor les des tu usuario y contraseña. Esto es más avanzado. Digamos que solo se ayudan de las mentiras para dar el golpe final. Envuelven a las personas hasta que caen en la trampa. Y para esto se pueden auxiliar en todos los recursos informáticos y sociales que existen. Aunque en este caso, la mentira que usan es muy simple. Pero para decirte la primero aclararé un punto muy importante. Aquí en YouTube los creadores de contenido ganamos dinero de la publicidad en los videos, como esta. Si no viste la publicidad es que tienes premium o ya te salieron muchas antes. En fin. Pero de vez en cuando se comunican con nosotros marcas para promocionar aplicaciones, hardware en mi caso y de vez en cuando proyectos, etc. Es muy variado. Una forma de recibir un dinerillo extra de vez en cuando. Ahora vamos a las mentirotas, digo ingeniería social. Estos atacantes se hacen pasar por empresas de software o aplicaciones que quieren que pruebes su producto para que des una opinión y hagas una promoción si te gustó, claro. Pero para asegurarse que no te vas a negar, te ofrecen un precio ridículamente alto. Y ahí está la clave. ¿Quién no quiere mucho dinero? Aunque no te dan el dinero hasta que publicas el video, así que bueno. El truco está en que cuando ellos te dan el software que te prometieron, tú lo instalas y ¿qué crees? ¡Exactamente! ¡Te acabas de comer un troyano del tamaño de una porr**a! Exactamente, no sé si de ese tamaño, pero sí. Ya infectaste tu equipo con un troyano que le da el control total de tu computadora. Y se llama troyano porque sigue exactamente la historia del caballo de Troya. Parece que es un caballo bonito, pero está relleno de soldados que te van a sacar la mierda. Solo que aquí instalas un programa que parece inofensivo y te roba remotamente tu información. Pero en este caso, en particular, no se roban tu correo y contraseña, porque si lo hacen con el sistema de autentificación en dos pasos de Google, no van a llegar lejos. Los atacantes van por otra cosa más simple. Copian las cookies y las sesiones abiertas del navegador de su víctima a su equipo. Esto sería como si uno mismo hubiese iniciado sesión de manera segura en ese equipo, y por lo tanto Google no te va a decir que alguien se ha conectado a tu cuenta ni nada. Después de todo está autorizado el acceso, a tal grado que es como si fuera el equipo donde estaba la cuenta. Es clonar la sesión de una máquina a otra. Y lamentablemente los servicios de Google no tienen manera actualmente de invalidar dos sesiones iguales. La forma de no caer en esto es verificar que el correo electrónico venga de una compañía real. Y para no enredarnos en eso, te diré una manera muy fácil. La mayoría de estos atacantes, me atrevería a decir que el 99%, no usan correos con dominio personalizado, como por ejemplo el que tengo en Twitter. Ellos usan servicios gratuitos como Gmail, Hotmail y hasta unos chinos y de República Checa, pero todos gratis. Y si no estás seguro del origen del correo, se puede copiar la terminación del dominio, o sea después del arroba, y pegarla en la barra de direcciones. Así podrás ver si es un servicio gratis. Además, que estas personas siempre te invitan desde el primer correo a tener una conversación por WhatsApp o Telegram, para poderte mentir más. Ya sabes, ingeniería social. Como anécdota, he estado hablando con otros colegas creadores de contenido, uno de ellos Yoshimitsu Kaleon que me dice que a él le llegan muchos correos de estos igual que a mí. Y estoy seguro que a muchos creadores más también. Incluso hice bromas de esto en Twitter porque últimamente han estado muy insistentes, con sus campañas entre unas grandotas comillas de colaboraciones fraudulentas para robarse los canales. A todo esto, la idea aquí es no descargar nada proveniente de extraños y analizar bien el origen de lo que recibimos. Ya sabes, que sea directo de un lugar confiable. Pueden existir variantes de este ataque, pero en términos generales es lo mismo, necesitan que instales algo. Y aunque no es posible frenar esto, sí es posible educarnos viendo videos como este para que entiendas cómo te pueden robar el acceso a tu cuenta sin la necesidad de llevarse tu usuario y contraseña. ¿Tú crees que este tipo de ciberataques bajen con el tiempo? Porque entre más personas conozcan esta información, más inútiles serán y cuando menos tendrán que cambiar el método, que les cueste más trabajo. Si te gustan este tipo de videos, sería bastante genial que dejaras tu like. De esta forma sabré que apoyas este tipo de contenido y te hablaré de más temas como este más a menudo. También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción. En fin, ¿tú qué opinas de todo esto? Siéntete libre de dejarnos tu opinión en la caja de comentarios y dinos qué piensas al respecto. Nos encantaría saber tu punto de vista. Me despido y que estés muy bien. ¡Suscríbete al canal!